Amor querido me voy para los enteros Ay, los enteros, a la mano y con la unidad En mi voz de mi palanca, tu cabela sin brisa A la noche se estirula sobre el paisaje sin límites A de las áreas sin apuestas de tu adiós y despedida Cantándome sin reposo, mi guitarra sin brisa A mis ojos sin tristeza, ay sin tristeza Mi canción sin alegría, os colorece el sueño de la testa casurita Pulsando por el reflejo, por el rameo En mi voz de mi palanca, tu cabela sin suspira Río de ala directo, si anduja más lejanía Todo el mundo descendieron Paso de los huella y grima La bala de nunca llega Una vez quizás no envía Arena de sientales que me cerraron las picas Y tan dulce sin distancia, tan rápido En mi voz de mi palanca, en la canción de mi abismo Yo me voy a soñar, en el cielo de tu hijo Miras, 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 color del alma De la resa casurita Pulsando por el reflejo, por el reflejo Por el reflejo, por el rameo De la huella y grima La bala de nunca llega Una vez quizás no olvidas Arenales y arenales que me cerraron las picas Y tan dulce sin distancia, ay sin distancia En la canción de mi abismo Yo me alegro ni apoyar En el cielo de tus pupilas Pulas con orden alba de la resa casurita Ay, ya mire la amargura Ay, la amargura por los calles Donde dichas La sentísima perfume Las penas y las alegrías Mariñolito, las penas y las alegrías Porque aquel cantar amargo Puro anhelo y pura espina Te lo guardas en el seno Y date las cosas íntimas Donde tu fe se hagan y cante Tú quieres ser partida Y por eso bajo en este Si te vas tan despensativo Arrumpiando en ti los sueños En ti los sueños Te van mis las carcocitas Como solo en el sueño De la resa casurita Ya Yo la voy a cien llanos Ay, cien llanos Solo en tu vida y mi vida Y se enamoré Luchando por la sábana infinita Cariño mío Por la sábana infinita Y un lunes para la cita Un arcano en la orilla Un gallo en la medianoche Un vaso en el mediodía Y yo toda en las tinieblas Junto en la ceniza Y yo te estaba cantando Y yo te de no te gustaría Porque esta ausencia Así lejos Es para mi Por vaya Para mis angustias Para mis angustias Para mis angustias Que bueno Estar aquí con ustedes Un aplauso a este público Maravilloso A tus cañeros Bendiciones y felicidades Que sean muchas más